¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este jueguito otra vez De Phantom Forces Así que espero que se evita muchísimo, que dejen muchísimos likes Ustedes se suscriban y compartan para que les podamos seguir trayendo más videitos así De geniales Así que vamos a ver qué tal nos va aquí Cuidado, cuidado Esto se está poniendo difícil A mí Vamos a mí Ahí va uno Que se asome el otro A mí Vamos a mí, ¿dónde están? ¿Ese qué hace? Toma A mí Deja de estar molestando A mí Vamos a darles a todos Así en las cabezotas Vamos a mí, ¿dónde están? Oh, así que están llegando aquí Vamos ¡Ay! Hasta sí me dio Men Va a estar un poquito difícil Estar peleando así A ver Yo creo que ya es momento de ir cambiando de arma Vamos a mí Vamos a mí Vamos a cuidarnos Cuidadito aquí Y arrojamos la granada Y nos quedamos por aquí Porque por aquí Es donde voy Y estar yo Cazando Más enemigos Que van a venir a molestar Toma ¿Qué querías? Oh, ya te sí Estaba esperando Bueno, pero ahorita Te van a dar A mí ¿Sabes qué? Es momento De usar el Mosinagant Poquetas están quedándose quietos Y ya si es necesario Salgo y les pego Pero por lo mientras Es necesario Usar el Mosinagant ¡Ay! Cuidado Vamos Cuidado, cuidado Cuidado Vamos a mí ¿Qué arma fue esa? Wow, qué fue esto Como una escopeta No sé A mí Vamos a pegarles Vamos a pegarles Vamos a mí Rapidísimo Vamos a arrojar Todo así Cuidado Vamos a... ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué está pasando? Hoy, hoy Así me están dando Una golpiza Bueno, ya es momento De que me ponga en serio Vamos a ver Ahí está Otto Ahí está Otto A ver Perfecto Esto se está poniendo Compicado Cuidadito Cuidadito No hagas eso No dispare Si ni siquiera Le estás disparando a nadie Vamos a mí Vamos a mí Acá está Otto Ahí está Otto Estaba Cuidado 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 Ya vi Otto Pero tenemos que escapar A mí Cuidado Vamos a mí Vamos a mí Vamos a mí Vamos a mí Cuidado ¿De dónde está andando? Ahí está Otto Se le escapó Se le escapó Se esquivó la bala Vamos a mí Cuidadito Se está poniendo Se está poniendo bien Compicado Toma Cuidado Cuidado Ay, este sí me dio Cuidado Ay, el Otto Se está poniendo difícil Vamos a mí No le puedo dar Casi no le puedo hacer nada Vamos a mí Vamos a mí A ver si esto le da Cuidadito Ay, no Vamos a mí Vamos a mí Cuidado, cuidado, cuidado No puede ser Ah, pero si yo ya lo tenía este Así que le está dando con estas almas Vamos a mí Vamos, vamos Vamos, vamos Así, así, así Perfecto Perfecto, perfecto Toma Toma, toma, toma Amén Amén Vamos a darles Bien, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora me están disparando? Vamos ¡Ah! No puede ser Me quedé a una bala De darle a ese también ¡Ah, mermen! Esta se está poniendo difícil Cuidado Ahí está ese Aquí va a salir Otto Vamos a darles así Granadas 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 gratis Vamos a mí Vamos a mí ¿Dónde están? Cuidado porque Porque ya casi no están de snipes Lo que están haciendo Es atacar más de frente Cuidado Ahí está Otto Ahí está Otto Rapidísimo Rapidísimo Así, 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 así Las granadas Para todos lados Cuidado Cuidado porque por aquí Pueden estar Vamos a mí ¿Dónde están? Ay Este me dio La alcancé a dar por poquito Y me da Amé Ay Este, este, este Aquí, aquí, aquí Ay Vamos, vamos Cuidado Vamos a mí Vamos a llegar con todos ellos Así de inmediato Vamos Que no ven que necesito llegar Me están disparando Alguien me está intentando dar Ay, ay, ay Vamos Toma Uno Dos Ven 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 Vamos a mí Vamos Oh, sí Toma Toma Ven 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 Vamos, vamos Necesito poder seguir aquí A ver Vamos a mí Cuidado Vamos Vamos a ver A ver, a ver, a ver Cuidado Vamos a mí Cuidadito, cuidadito Ay, este sí me dio Men Se puso difícil Porque este sí me dio Ay, vamos a cambiar rapidísimo A ver Necesito esta Esta es la buena Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, oh, no Oh, no No Me di yo solo Ay, esta Esta no se vale Me di yo solo Ay, está difícil Cuando uno se explota Solo con las granadas Vamos a ver A ver A ver A ver Cuidado 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a mí Ay, este sí me dio No puedo Queerlo Este me lo Da Ay, este también me dio No puedo Queerlo Vamos a mí Vamos Vamos Cuidadito Cuidado A ver ¿Qué es esto Es el obres ¿Qué es el obres? Es un escopeto ¿Qué es? Ay, no sé Pero no le di Obres No sé que sea esa cosa Dada Me Vamos a dejarles Así rapidísimo Cuidado Vamos a ver Cuidado Cuidado Ya lo tenía Bueno, bueno, bueno Vamos Ah, no Yo con esto me despido Así que hasta la próxima Recuerden ver más videitos Así en AEN Adiós Recuerda suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales De mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos Adiós